...del corral, una tradición, hombre y toro, toro y hombre, para demostrar quién es el mejor. Nace ahí, la monta auténtica, la monta guanacasteca. A la corral, una tradición, hombre que no está grabando, escucha la espanta, perro, valiente sabanero, el pelo lo está montando, muy cerca del ramadero, descendida una tarjeta. Se respira la emoción, de la fiesta de mi tierra. Pegado con un masate, del cuero del animal, se defiende con color la tradición. Herencia de nuestros viejos, de marimbas y de sueños, que nos da la identidad. Herencia de nuestros viejos, queremos conservar. Herencia de nuestros viejos, de marimbas y de sueños, que nos da la identidad. Pegado con un masate, del cuero del animal, se defiende con color la tradición. Herencia de nuestros viejos, de marimbas y de sueños, que nos da la identidad. Pegado con un masate, del cuero del animal, se defiende con color la tradición. Pegado con un masate, del cuero del animal, se defiende con color la tradición. Pegado con un masate, del cuero del animal, se defiende con color la tradición. Pegado con un masate, del cuero del animal, se defiende con color la tradición. Pegado con un masate, del cuero del animal, se defiende con color la tradición. Pegado con un masate, del cuero del animal, se defiende con color la tradición. Pegado con un masate, del cuero del animal, se defiende con color la tradición. Pegado con un masate, del cuero del animal, se defiende con color la tradición. Pegado con un masate, del cuero del animal, se defiende con color la tradición. He guardado en mi boca, cautamente encebrado El perfume de un beso que dejaste olvidado Y lo llevo a llorar, de la misma manera Que si el beso en mis labios escapar se quisiera Al sonoro cantar de la mariva Y al acorde compás de mi guitarra Yo te digo mi amor morena linda Como suena en la calma una chicharra Porque vivo soñando en tus caricias Yo te voy a llevar al rancho mío Pasaremos la vida entre delicias Y ahí me escucharán una brilla canción Ya me voy, ya me voy Pasando a cruz, pasando a cruz Agarro mi caballo, mi alma, la vieja que me voy de aquí ¡Ay, Carlinhos Rodríguez, mi hermano! ¿Quién vivía en Campa Sevilla? En una fresca mañana Los Gutiérrez y Barrantes Y tantos otros Juanes, Pedro, Sabas y Juliánez Abrieron troncha con ansia Descuagando la montaña Para sembrar esperanzas que regaron con sudor Convivió poco tiempo Con pabas y caritancos Bamba, bamba, te dio el sabanero Y ya nunca te pude olvidar En su contra se escaba ligero Tras el fiero novillo puntal El ator se hace de más Y atolillo con el dedo Se le da lo que se olvida De los soles de su pueblo Pareces un chutil de cornisuelo Donde la hormiga cachudita vive Ya la luna se fue dormida Y ahora que la noche me huele Que la noche me huele a Nayuribé La yegua que yo montaba La monta mi compañero Pero el punto que me queda Es que yo la monté primero Son pilote de donde viene Con el pico amarillando Vengo de una basenilla Que se estaba rebalsando Disculpenos por cantarle Esta preciosa tonada Son de un pueblo bien alegre Pura juana castecada Permítanos presentarnos Y cantarle con ternura Somos de esta tierra alegre Somos los de la basura ¡Ay!